Sodrera, veremos a ver si la cabeza de leño entiende cosas que el corazón de suyo se cuadra. Lo que acaba de escuchar es uno de los poemas en judeo español que forman parte del más reciente libro de Miriam Moscona, titulado Ancina. Este libro fue presentado como un proyecto para la Fundación Guggenheim y cuando obtuvo el apoyo de la Fundación como un libro de poesía en judeo español, con el dinero de ese apoyo yo viajé a Bulgaria, que es la tierra de mis padres y de mis abuelos, pensando que yo iba a hacer un libro de poesía en judeo español. Ese fue un viaje muy importante para mí porque mis padres que emigraron a México en los años de la posguerra, con toda esta masa de gente que mueve en las guerras, movimientos involuntarios por lo general, llegaron a México, murieron muy jóvenes y nunca volvieron a Bulgaria. Para mí ir a Bulgaria era ir a completar un rompecabezas que nunca voy a acabar de completar y también para hablar con los últimos hablantes del judeo español. El resultado de ese viaje fue el libro Tela de Cebolla y ahora llega a nuestras manos este poemario escrito en ladino. Esta lengua la usaban los judíos españoles sefaradís que fueron expulsados de España por los reyes católicos a finales del siglo XV y se dispersaron por Europa y el norte de África. Con la Segunda Guerra Mundial algunos llegaron a América. Tiene como una cuestión apasionante y curiosa que siendo una lengua arcaica del siglo XV y anterior también, haya permanecido viva durante 500 años y ahora el siglo XXI es el siglo de su muerte. Yo es una lengua que escuché en mi niñez, nunca la hablé, solamente la oí y en ese sentido soy una falsa hablante de ladino. El español se convierte en un estorbo para esa lengua. Los verdaderos hablantes del judeo español son hablantes del griego, del turco, del búlgaro, del croata, del serbio, etc. Dividido en cinco capítulos y un glosario de términos para facilitar su comprensión, el poemario nos recuerda que tras la muerte de una lengua hay una historia de opresión, siempre. Las lenguas no mueren de muerte natural, siempre hay detrás una historia de dominio. Al menos algunos poemas de este libro tienen un ojo abierto y otro cerrado, así puedo hablar, desde la muela del juicio hasta un texto a donde se habla de la muerte, de la pérdida de esta lengua, que sobre todo está perdida ya por todos los hablantes que fueron calcinados en las cámaras de gas. Y en esas cámaras de gas también se calcinó el judeo español. Ancina va a ser presentado por Hernán Brabo Varela, Nicolás José y Javier Taboada con la lectura de Jaime Tictín, este sábado 5 de marzo a las 18.30 horas, en la Capilla Alfonsina, ubicada en General Benjamín Gil, 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda.